En ese tiempo de años, ¿cómo ha sido tu experiencia al entrar a este grupo? Además, porque no es muy común que las chicas hagan este tipo de, digamos, de forma de vida física. ¿Cómo es esa interacción además con las personas que te dicen, bueno, mira, una chica con bastante, digamos, de fuerza o de habilidad para saludar? Sí, bueno, no, mi experiencia ha sido excelente en el sentido de que me dio muchos resultados positivos, tanto como físicamente como emocionalmente. En el autoestima, todo, o sea, lo que me pareció excelente. Y claro, la gente siempre comenta, oye, ¿cómo hace? Porque las mujeres siempre tienen miedo de que tal vez se vuelvan como un hombre por hacer barras, pero no, para nada, no se acerca ni siquiera a eso. Es una disciplina muy chévere para las mujeres y se la recomiendo como todo. ¿Y la beneficia es que justo tu dirección físicamente, que te puede proporcionar un tercer tipo de ejercicio, que lo hacen con bastante diferencia, o sea, la fuerza es lo que vas desarrollando progresivamente, sin embargo, es los resultados rápidos. O sea, al principio te comienzas pensando que nunca lo vas a poder hacer y luego cuando ves, ya has avanzado un montón y físicamente te da resultados muy rápidos. ¿Y los ejercicios como tales que tienes más o menos? Mira, la fuerza y la resistencia, sobre todo porque manejas tu propio peso, no es ya de utilizar pesas adicionales, manejas tu propio peso y eso te ayuda a mantenerte en un nivel como que de equilibrio contigo mismo con tu propio peso para poderte levantar, para poder hacer los movimientos con la fuerza, claro. ¿Y cualquier persona podría realizar esta actividad? Sí, sí, se le recomienda que cualquier chica que quiera intentarlo, de verdad, estamos a la orden allá en Maracay, en el parque de Lendezito a las ballenas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, redes sociales, por favor. Sí, buenas noches, donde incluso la gente pueda ver este video, o sea, con nuestra actividad que está aquí, está aquí listo. Ok. Bueno, las redes de Probaros, que es nuestro grupo que se encuentra allá para acá, todas las redes sociales son a Probaros, tanto en el Facebook, como en el Instagram, como en Twitter. Y algo que está en la descripción, para aquellas personas que están bien, y sobre todo para esas chicas que quieren animarse por su parte práctica de este deporte. Bueno, que no le tengan miedo a las ballenas, es un deporte excelente para cualquier chica que quiera integrarse, que quiera ganar fuerza, masa muscular, y bueno, confianza en sí mismo también. Muy bien. Muchísimas gracias, Merencila, por estar aquí con nosotros.